Nos encontramos en el marco de Estepona, en el Palacio de Congreso. Se está desarrollando una serie de actividades gastronómicas para el sector de los chiringuitos. Vamos a hablar con el presidente que nos va a presentar, Carlos Romero, que ha puesto mucho empeño en que esta asociación siga también adelante con muchos socios y que se presenten de todo. Me imagino que aquí temas también judiciales y muchas otras cosas que necesitan de información y todo eso aquí se puede ir desglosando. Vamos que yo mismo no me lo cuente y me diga a ver cómo se ha formado esta asociación. Carlos, enhorabuena porque todos los años realmente nos habla de esta asociación y de cómo se está llevando a cabo y me parece que estáis haciendo una labor increíble. Ahora me presenta el presidente también, pero ¿cuántos años lleva? Esta asociación lleva alrededor de 5 o 6 años, más o menos 6 años. Es pequeñita todavía, pero vamos un poquito luchando por el bien común de todos los chiringuitos y que tengamos una seguridad jurídica, que es lo que siempre hemos buscado. Lo demás es pelear, 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 pelear todos los días, para variar. Además si no está saliendo normativa y se vio una incertidumbre quizás en lo que es los chiringuitos que están tan cerca de la playa como por ejemplo el vuestro, ¿se impide incertidumbre en saber si hay que quitarlo, si no se quita, si va adelante, si hay que...? Hombre, realmente lo de esta asociación, yo no, el presidente está aquí, todos los que lleva la asociación prácticamente todos estamos ahora mismo con los contratos legales. Es decir, no tenemos ya ningún problema, están todos firmados o prácticamente el 90% están firmados. Pero vamos, esto te lo cuenta aquí mi Jorge, que es el presidente de la asociación. Jorge, pues gracias Carlos. Vamos a hablar con Jorge porque realmente sí que de los chiringuitos hay mucho que hablar. Para nosotros es muy cómodo ir a un chiringuito junto al mar y comer estos pescaditos, todas las gastronomías que nos ofrece, tan espectacular. Pero luego yo sé que hay mucha lucha también todo el año, en temporada baja, temporada alta, larvesidades del tiempo, son tantos factores que menos va a caer la asociación que os apoya y unos a otros, ¿no? Hombre, por supuesto, de eso se trata. Estamos en una situación que estamos siempre en medio de administraciones como Medio Ambiente, como Costas, como el Ayuntamiento. Y bueno, yo creo que pasó a la historia de una tal ministra, Cristina Narbona, la cual decía que no iba a sacar de la playa, de la arena a todo el mundo. A eso ya ha pasado la historia. Hemos conseguido que todo el mundo, todos los chiringuitos, teóricamente, se queden en la arena, que es lo que pretendíamos. Aparte de eso, hemos conseguido también que la ley de costas se modifique, que el reglamento de costas, que es el que nos afecta, sobre todo a nosotros, también se modifique un poco en beneficio de todos los chiringuitos. Y creo que vamos en buen camino. La asociación nuestra sigue luchando. Creo que vamos bastante bien, que la mayoría de los municipios que tenemos actualmente ya tenemos nuestros contratos, tenemos nuestras concesiones. Y lo único que nos falta es el tema ya técnico, de que pasa una tubería, o el problema de que a lo mejor es inundable la zona, todo eso. Y por eso se reenteriza más el tema de las construcciones. Pero, por ejemplo, Manilva ya llevamos seis construidos ya. Una información muy valiosa, que nos da en primicia el presidente. Muchas gracias. Y bueno, ya si hablamos de todo el entorno, cuántos están ahí, y de qué sector podemos encontrar realmente diferentes. Bueno, la asociación de chiringuitos, realmente está en nuestra asamblea anual, en la cual un poco explicamos todas las gestiones que hemos hecho, los problemas que tenemos, y es un día de convivencia. Independientemente de que tenemos también acuerdo con todas las casas comerciales, en la cual nos dan a degustar un poco todos los productos de ellos, ya que trabajamos con ellos, y creemos que, bueno, hoy en día, hoy, el día sobre todo, un poco de hacer un balance anual de nuestra trayectoria, y un día de convivencia también. Conferencias, la mañana ha transcurrido con una conferencia muy interesante. Sí, sí, por supuesto, aparte de un poco contar las gestiones que hemos hecho durante el año, también, por ejemplo, también quiero agradecer públicamente, por ejemplo, la ayuda que nos ha dado la Escuela de Hostelería de Turismo que hay implantada en el pabellón, en el Palacio de Congreso, en el cual nos ha dado el cóctel también ellos, los alumnos realmente, entonces colaboramos también y ellos colaboran con nosotros. Gracias, felicidades, que vaya creciendo, creciendo la asociación, que realmente hacéis una labor importante para el sector. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Asociación de Chiringuitos de Málaga presenta hoy su jornada informativa y también para degustar los productos nuevos y novedosos que se presentan hoy. Como estamos viendo, los diferentes están y el Grupo López, que está aquí haciendo, pues, sus pizzas, sus gambitas, bueno, cada uno, pues, con su profesionalidad y con sus productos. Vamos a dar un repasito por cada uno de ellos y a ver qué nos cuenta, qué novedades nos trae. Por aquí huele, pero que muy, muy, muy bien. Estamos elaborando pulpo a la gallega, todo lo hemos traído para elaborarlo y todo se hace a la vez dentro de Rational. Tenemos una máquina que no mezcla sabores, no mezcla olores y podemos cocinar diferentes productos a la vez, con lo que conseguimos un ahorro de tiempo y energía. Ha tenido muy buenas estas, porque vuestro stand lleno de gente. Sí, bueno, quizás sea por el micro, quizás sea por la camarera tan guapa que no hemos buscado o el olorcito que sale de la máquina. Pero la verdad que sí, estamos elaborando paellas para todos, ahora mismo en cinco minutitos sale otra y estamos encantados de que la probéis y nos digáis si realmente está rica o no. Enhorabuena por vuestro producto. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con doña Marina Segovia, que se encuentra al presidente, también hablando con el alcalde, que también puntualmente a esta cita tan importante, porque estamos hablando, fíjate, de todo lo que es en Málaga, los chiringuitos y aquí en Estepona hay muchos también. Pues efectivamente, por tercer año consecutivo, Estepona ha conseguido organizar en el Palacio de Congresos el Congreso de Málaga de todos los chiringuitos y la verdad es que, bueno, es un gran evento. Cada año además se hace mejor. En este año en concreto participa la Escuela de Hostelería de Estepona, que está recientemente creada y cuyas instalaciones están aquí. Tenemos también a Poppy, el cortador de jamón, que también ha estado con nosotros en varios eventos turísticos y bueno, la verdad es que es una suerte poder seguir contando con esta gran asamblea y este gran evento. Bueno, tenemos que ver que todos los años sean aquí porque es un escenario perfecto y vemos mucha afluencia de muchos empresarios. Sí, efectivamente, es una maravilla que todos los empresarios de la Costa del Sol que se dedican a la playa estén aquí en este momento. La verdad es que tenemos mucha suerte de poder organizarlo. Bueno, pues además de esta jornada de Andalucía, que trabajaron mucho aquí los cortadores de jamón, los andaluces, como Poppy, y ya, bueno, pues preparando, me imagino, ya la final, que será aquí también en Estepona, donde estamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Cuéntame cómo van estas jornadas, que creo que es el tercer año que se organiza lo de los chiringuitos. Ah, no, aquí creo que son tres o cuatro años los chiringuitos, no me acuerdo ahora bien. Pero lo mío dejamos en la semana que viene, el día 15, que es la gran final, ya te conté en Benavid. Bueno, fue a Zambrano, ¿no? Y esperamos que venga un montón de gente, como todos los años. Claro, pero bien, porque esto tiene sus técnicas, esto ya, hay profesores ya que enseñan la teoría, porque la práctica, me imagino que es mucho, mucho practicar, ¿no? Muchos cortajamones, ¿no? La práctica se hace cortando todos los días, como yo digo a todo el mundo, hay que cortar todos los días, un día, otro y otro, y es que aprende. Con un corto, nadie aprende a cortar jamones, lo único que se aprende es un poquito de técnica, como se puede llevar el corte y la emplatado. Pero aprende a aprender, hay que cortar todos los días y que te guste cortar, siempre lo digo. Oye, en esta ocasión, ¿cuántos jamones te has traído para cortar? Uno, dos, dos, dos. Ya este es el segundo y ya termino. Bueno, que los brazos los tiene, bueno, súper ejercitado, ¿no? Si corta todos los días, no te cansa nunca. Porque no era buena. A vosotros. ¡Gracias! Hablamos con doña Cristina Mato, directora de la Escuela de Hostelería de Estepona, recién inaugurada además y que el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Málaga nos mencionaba la colaboración que han tenido hoy también con esta asociación y que están dando un catering fantástico. Están ahí los alumnos trabajando y todo muy bien dirigido, que ya vemos a Cristina, que bueno, que lo está haciendo genial, una gran profesional, Cristina. ¡Qué bonita! Yo no la conocía porque el día que se inauguró, no sé por qué la convocatoria no llegó y no estuvimos, pero que me ha encantado estar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, hemos colaborado con la Asociación de Chiringuitos de Málaga y le hemos hecho unos canapés fríos y calientes. Nuestros alumnos lo llevan toda la mañana preparando canapés, súper contentos y muy orgullosos. Bueno, que bien, dentro de... bueno, estoy ofrecido un montón de cosas, siquiera se venció de cómo se ha programado, ¿no? Porque me imagino que la comida que estáis sirviendo a los invitados de este día está relacionado quizás con los chiringuitos, el pescaíto, cositas así que son... muy de la costa, ¿y qué habéis pensado para esta ocasión? Pues sí, también hemos pensado, tenemos pescaíto y además de eso tenemos platos muy nuestros, como el gazpacho, como el ajo blanco, como unos montaditos de salmorejo con bacalao y la verdad es que hay mucho, mucho pescado dentro de este cóctel. Bueno, Cristina, yo sé que cuando es escuela de hostelería, que se forman los alumnos, ahí ha abierto un espacio un día o varios días, todos los días, para que el de fuera, que quiera comer a un precio bueno, bien servido, con los profesionales o lo que están aprendiendo, dirigido por personas como tú, Cristina, puedan hacerlo. ¿Me cuentas un poquito el concepto también de cara al exterior? Pues sí, efectivamente tenemos un restaurante abierto al público de lunes a viernes de una y media a tres y media. Ofrecemos un menú de dos primeros, dos segundos y dos postres a elegir. El menú tiene un coste de 12 euros, de los cuales dos euros va a fines sociales. Este ambiente, este ha sido tan bonito porque el escenario es precioso para haber creado la escuela, o sea que el presidente ha tenido buen ojo, aunque hoy está atendiendo a todo el mundo y no ha podido decir las palabras, pero esperemos que en un futuro también hable el presidente y enhorabuena, de verdad, porque me consta de que lleváis poca trayectoria aquí, pero mucha, profesionalmente, a nivel personal. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Donato en Espada También se da cita en este congreso, que está teniendo lugar en Estepona con todos los chiringuitos de Málaga y bueno, el que está también la aconsejaría precisamente de playa y lleva mucho este tema. ¿Tiene que decir las palabras, Antonio? Bueno, yo pidio disculpas porque he llegado tarde, porque precisamente hemos estado en Málaga en la demarcación de costa planificando el tema de la aportación de arena para semanas antes, para el verano, ¿no? Pero vaya, ellos sabían que yo tenía la reunión en Málaga hoy y esto estaba previsto, pero como el apoyo nuestro lo tiene, evidentemente, venimos aquí a defender a los chiringuitos, porque esto es cosa típica de nosotros, de toda la costa, y por lo tanto, nosotros siempre vamos a ir, porque consideramos que el chiringuito está dando un servicio público a todo el turismo, a los que vienen de turistas y a los que vivimos aquí, y por lo tanto, no se entendería una playa sin un chiringuito, ¿no? Y lo que queremos es tenerlo lo mejor posible, con los mejores medios posibles, y lo que tenemos la seguridad, que como da una magnífica restauración, pues nosotros lo que estamos apoyándola a ellos, ¿no? Y ahora ya tenemos próximamente la Semana Santa, que se espera mucho turismo para esa fecha, está ya todo arreglado para esta fiesta, tenemos todo, porque se hace buen tiempo, ¿por qué hay que disfrutar de las playas tan maravillosas? Bueno, en ello estamos, nosotros dependemos mucho del clima, pero yo creo, creo que el clima va a ser estupendo, nos va a acompañar, y que espero que también los temporales nos deje que toda la arena que pongamos no se la vuelva a llevar, ¿no? Ya los espigones, el tema de los espigones está muy, muy avanzado, sobre todo el proyecto que presentó en Marbella, porque el de San Pedro lo retrasaron, y hemos conseguido sacarlo a la flota, sacarlo del cajón, y en Marbella se licitarán después de verano lo que son el tema de la estalización de las playas, desde el puerto deportivo hasta la punta de Ancón, para no tener que estar todos los años sistemáticamente tirando dinero con la aportación de arena que no sirve para nada, y además la imagen que damos en una ciudad como Marbella, que evidentemente es turística, que es donde queremos un turismo de calidad, estamos dando una imagen negativa con aportaciones con máquinas y camiones en plena temporada, y por eso es lo que queremos hacer de una vez por todas, una actuación definitiva de lo que es la estabilización de las playas. Muchas gracias. ¿No es de qué? Hablamos con Diego Menger una vez más, porque yo lo entrevisté en otra ocasión, y me pareció muy interesante todos los productos que ofrecía, y que bueno, aquí todos son profesionales del sector, sobre todo pues de la estalación, de la hostelería, los chiringuitos, y que bueno, realmente todo es exquisito porque lo he probado, y de verdad, te digo que no la buena, porque yo he quedado contada. Muchas gracias. Sí, nosotros llevamos 34 años, congelado el copo lleva 34 años en el mercado, vamos, y cada año intentamos venir a las ferias de exposiciones con el tema de alguna novedad. O sea, este año con la novedad. Hombre, hemos traído aquí a nuestro amigo Santi, que nos trae unos creos, unos smoothies, unos batidos, hemos venido de nuevo con la bollería y el pan, novedades. El pan de cada día. Sí, sí, el pan de cada día, que nos falte, que nos falte. Y aparte, pues nuestras novedades del cartel de frigo, nuestra marca LIDE que tenemos, con nuestro cartel este año, que tenemos mucha ilusión, mucho empeño, y esperemos que todo funcione. Bueno, yo he estado hablando con el sector de chiringuitos, generales, y todo lo que es la costa de Málaga, y bueno, parece que el turismo este año se prevé que sea vuelo, ¿no? Hombre, yo, yo por mi parte, mi opinión personal, yo lo afronto con ilusión, y creo, no creo, sino espero que sea mejor que el año pasado, porque yo creo que las expectativas son mejores para este año, de cara al turismo. Pero, me parece que sí, que el año va a ir mejor. De todas formas, vuestra empresa os avala tantos años de profesionalidad, y dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen, y si todo el mundo confía en vuestro producto por algo, será, ¿no? Hombre, son primeras marcas que estamos dando, que ponemos en el mercado, aparte los años que llevamos, ya nos conoce, y todo con trabajo e ilusión, yo creo que al final todo eso tiene sus resultados. Hemos hablado de la parte de los helados, pero tenemos aquí unas bandejas, que no lo he visto yo otros años, y me gustaría que me explicaras también, ¿qué tienen anchoas? ¿Qué son estas bandejas? Mira, estos son, nosotros trabajamos... Muestra la cámara si quieres, por ejemplo, que es esta bandeja de aquí. Estos son unos filetes de sardina ahumados, que los hemos traído, vamos, llevamos una semana, estamos en prueba, los hemos traído para que los clientes lo prueben, y a ver qué aceptación tiene, los hemos traído. ¿Tal cual, o va luego cocinado, o maridado? No, esto, hombre, cada uno lo prepara como más le guste, ya eso depende del negocio, cada uno lo prepara como quiera, pero bueno, con su cebollita, con su cebollita, su aceite, todo eso. Enhorabuena por vuestros productos. Muchas gracias a ustedes. Venga.